Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia por escape de gas presentada en esta vivienda ubicada en la calle 46 con carrera 27 del barrio El Recreo. Los amigos de lo ajeno se llevaron el contador de gas. Quienes estaban en el momento de los hechos en sus viviendas pasaron un gran susto. Yo estaba arriba y estaba la mano para las ollitas y entonces cuando me di cuenta pues, yo pero creo que suena Dios mío. Y yo salí corriendo y me fui para arriba a mirar. Dije, uy santísima, pero no, ¿qué es? Era el gas o qué. Como a veces lavan los muebles y suenan duros esas cosas, yo salía. Yo me dio miedo, yo salí corriendo de una, salí de una rápido. Para algunos testigos el responsable del accidente fue un habitante de calle. No las habita nadie, en esas casas tenían rejas y lo que veo es que los habitantes de calle son los que cogen y se llevan de a pedazos las cosas. Un vecino me alcanzó a manifestar que vio a un hombre con un poco de cartones y estuvo ahí manipulando el contador. Yo creo que era para robarse el contador o una válvula y efectivamente en el problema que hubiera ocasionado, la tragedia que hubiera ocasionado en el sector. Por fortuna para los afectados con el olor a gas, esta emergencia se presentó en horas del día. Gracias a Dios yo pienso que eso sucedió ahora en el día y hay muchos vecinos despiertos y llamaron. Yo lo primero que cuando me llamó la señora que nos ayuda en los quehaceres de la casa, lo primero que dije no, llamen a los bomberos porque mientras yo llego, porque era lo más lógico. Y veo que hubo una respuesta efectiva de los bomberos. Yo me demoré 10 minutos en venir o 15 aproximadamente y ya los bomberos estaban aquí, la policía estaba acá. Lo preocupante es que eso suceda a las 2 de la mañana, a 1 de la mañana. Cuando ya la comunidad quiera reaccionar, más de uno va a estar muerto asfixiado por el gas y que Dios no lo quiera, uno haga explosión. Los funcionarios de la empresa Gases de Oriente también llegaron hasta el lugar para cerrar las válvulas de escape.